Uno de los graves problemas de la niñez era la alimentación en ese momento. No solamente había eso, había mucha mortalidad infantil. Tenía que ver con una situación de relativo abandono de los niños. En la universidad técnica fue un tema. ¿Cómo podíamos acercarnos a la Junji? Que empezaran a formarse gente de las propias comunidades de los niños. Era el espíritu del gobierno popular. Esta entrevista la hemos titulado Convenio CUT-UT, Mujeres Trabajadoras. El proyecto de formación popular de educación parvularia durante el gobierno de la Unidad Popular en la UT. Con respecto al convenio CUT-UT, contarles que el 28 de abril del año 1969 se firma el convenio de colaboración entre la Central Única de Trabajadores y la Universidad Técnica del Estado. Este texto, que fue redactado cuidadosamente por ambas partes, tuvo como precedente las resoluciones del V Congreso Nacional de la CUT, realizado en noviembre del año anterior. La Universidad Técnica del Estado había comenzado por su parte la implementación del proceso de reforma universitaria que había comenzado a inicios de la década del 60, pero que solo se concretó con el rectorado de Enrique Kirber entre 1968 y 1973. En él se desarrolló un intenso proceso de democratización de la educación superior, donde los postulados reformistas tuvieron como objetivo vincular estrechamente la universidad con la sociedad. La universidad fue concebida por el movimiento reformista como crítica, abierta y pluralista. Una de las tareas fundamentales de esta nueva dirección reformista fue fortalecer y desarrollar la acción universitaria en el medio social, en especial fortalecer la solidaridad y cooperación con los trabajadores. Y uno de los principales pasos dados en este sentido fue el convenio CUT-UTE. Este convenio significó para la universidad la creación de un mecanismo adecuado para abrir las puertas a los trabajadores e hijos de trabajadores y trabajadoras que históricamente habían sido marginados de este espacio. Y de esta forma se estaba contribuyendo a terminar con esta larga y postergada reivindicación que era tener acceso a la educación y la cultura. Bueno, dentro del convenio CUT-UTE se generó un nuevo convenio o un subconvenio entre la Junji y la universidad, que hasta el día de hoy es muy poco conocido, al igual que el convenio CUT-UTE en general, creo yo, y por ende existe una deuda en la dimensión histórica, social y cultural con este proceso. Hoy queremos profundizar en este proceso histórico con una de sus protagonistas, rescatando parte de esta memoria. Para ello estamos con Mireia del Río, ella es educadora de párvulo, una activa dirigente social de la comuna de Ñuñoa. Fue la encargada del convenio CUT-UTE, primera directora del jardín infantil y sala cuna de la universidad técnica. En paralelo se estaban formando en el país los programas de la unidad popular que estaban relacionados con las políticas de protección infantil. Pero para eso vamos a conversar con Mireia para que nos cuente más en detalle. Y bueno, para ir preguntándote, Mireia, en el contexto de la reforma universitaria, ¿cómo recuerdas tú la gestación de esta sala cuna y jardín infantil en la universidad técnica? ¿Y cómo fue la llegada al cargo de directora de dicho espacio? En realidad el jardín fue fruto de la reforma. Los estudiantes se tomaron una casa que quedaba en el estadio de la universidad, exigiendo un jardín infantil para poder dejar a sus hijos durante las horas de estudio. Y fue ahí, digamos, que el rector me pidió que me hiciera cargo de este tema, digamos, y organizáramos este jardín. Digamos que fue efectivamente uno de los frutos de la reforma. Había jardines en esa época que eran particulares, que eran privados, que tenían muchos medios, o si no jardines de instituciones caritativas, así de iglesia, por ejemplo, en algunas poblaciones. Había muy pocos jardines en esa época. Entonces había que buscar una solución también para que ese jardín pudiera sustentarse con los medios de la universidad, que no eran muchos. De ahí surgió la idea de que no podíamos contratar educadoras para todo el grupo de niños. Era absolutamente imposible desde el punto de vista económico a contratar tanta educadora para el jardín. Y ya estaba en la idea, digamos, de que había que pensar un jardín que pudiera proyectarse, un modelo de jardín que pudiera proyectarse. Y entonces creamos un jardín que dirigía yo y en cada grupo de niños había un auxiliar de párvulo, de educación de párvulo, que atendía que tenía entonces funciones educativas. Y había el reto entonces de poder formar a las auxiliares. Desde un inicio se planteó de esa manera el jardín infantil de la Universidad Pérez, preparando un poco lo que venía para el gobierno popular, en realidad. Luego llegó el gobierno popular y este modelito que habíamos ensayado ahí, digamos, fue un modelo que nos sirvió mucho para pensar cómo podíamos cubrir las necesidades de profesionales y de educadoras, digamos, en los jardines del gobierno popular. Claramente el programa del gobierno popular era un programa, uno de los temas era la protección de los niños. Y había una gran preocupación por el tema relacionado sobre todo con la desnutrición. Por eso el medio litro de leche, digamos, que fue uno de los objetivos principales, importantísimos, digamos, porque uno de los graves problemas de la niñez era la alimentación en ese momento. Y también, no solamente había eso, había mucha mortalidad infantil, que tenía que ver con una situación de relativo abandono de los niños. Todavía existe ese abandono. Muchos de nuestros niños están relativamente abandonados, digamos. Eso se ve en las poblaciones populares, pero comúnmente. En esa época era una situación crítica. Era mucho el niño solo, solo durante el día. La mamá llegaba cansada, tarde, tenía que hacerse cargo ahí, y el niño se quedaba durante el día a cargo de un hermanito mayor. Situaciones así eran masivas. Y había, por ejemplo, las mujeres teníamos mucho más hijos en esa época. Había muchas madres que tenían más de ocho hijos, lo que hacía absolutamente imposible preocuparse de sus hijos. Ese fue uno de los criterios, además, también de la selección de los niños. Entonces, ante esta situación, el programa era uno de los grandes temas, digamos, cómo proteger a los niños chilenos. Esta preocupación, desde un inicio, digamos, en la universidad técnica, fue un tema, digamos. Cómo podíamos acercarnos a la Junji para poder ir concibiendo este programa, este programa de protección. Bueno, empezamos a trabajar con Manuel Impinza, que fue director de la Junji, pero fue director desde el año 72. Entonces, empezamos a trabajar, en realidad, con él antes. Él estuvo, digamos, en el origen de un médico. Estuvo en el origen, digamos, de la concepción de los jardines infantiles. Hicimos entonces un estudio para ver cuántos niños podíamos proteger en una primera etapa con jardines infantiles. Llegamos a una conclusión de que había que poder cubrir una población de 70.000 niños en una primera etapa. Eran menos de lo que se necesitaba, pero era lo máximo que podíamos aspirar en ese momento. 70.000 niños significaban 300 jardines, por lo menos. Que fue la primera etapa que se dio entonces el gobierno popular. La construcción de 300 jardines en todo el país. Y para eso necesitábamos también personal. Y el personal no existía. Las educadoras de párvulos éramos poquísimas y tampoco existía, digamos, la capacidad del gobierno para poder financiar un proyecto con educadoras de párvulos en todo el país. De tal cantidad de formación, además, que era mucho más larga, era absolutamente imposible cubrirlo con educadoras de párvulos. Además, había un espíritu distinto. El gobierno popular era un gobierno en que la participación era un tema central. Ninguna política se concebía sin la participación del pueblo. Porque tú hablaste de un convenio entre la Junji y la Universidad Técnica. En realidad, en ese convenio estuvo también la Confederación de Centros de Madres. Fue la tercera pata, digamos, del convenio. Conversamos entonces con la Confederación y decidimos que tenía que ser parte activa de todo este proyecto. Se dejó a manos del COSEMA, de la Confederación, en primer lugar la selección de las estudiantes. Entonces, durante todo este periodo no solamente se armó la formación, sino que colaboramos en la concepción del proyecto de jardines infantiles. Fue mucho más que dar solamente la formación. Hubo un trabajo previo, digamos. Luego, Manuel Ipinza fue director de la Junji en el año 72 y eso nos dio el... porque fue difícil. No era... todo no era tan fácil, digamos. Es difícil imaginarse las cosas que no sean teóricamente. En la práctica las cosas cuestan. En primer periodo la Junji no estaba tan entusiasmada con el proyecto tampoco. Le veía muchos peros. Tenía una visión mucho más... yo la llamaría tecnócrata. Mucho más larga entonces, con un periodo de preparación muchísimo más largo para poder tener educadoras, por ejemplo, en todos los puestos de educación directa de los niños. Entonces, todo esto fue una discusión dentro de la Junji difícil y hubo retractores del proyecto. Educadores que encontraban que nosotros, las educadoras en esa época y todavía somos muy celosas de la importancia de la educación del niño. Tiene que hacerlo profesional y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. El problema es que ante la realidad, cuando uno veía y ve todavía, por supuesto, la desprotección de los niños, las medidas son urgentes y hay que buscar soluciones. Y además hay que buscar soluciones con un criterio democrático. Porque la educación de párvulo efectivamente era para una privilegiada en esa época. Éramos muy pocos los que llegábamos a la universidad. Y había que pensar en una educación que fuera continua. Mujeres que se empezaran a formar con un pie en la práctica. Entonces, esa era la idea, digamos, y que empezaran a formarse gente de las propias comunidades de los niños. Y ese era un criterio totalmente nuevo. Y ese era el espíritu del gobierno no popular. Era un gobierno profundamente democrático. Democrático en el sentido de que abría las puertas a la cultura, al desarrollo, a las decisiones al pueblo. Entonces, en ese espíritu había diferencias. No todo el mundo se atrevía, digamos, a dar estos pasos, digamos, de romper con esquemas tradicionales de formación. ¿Cómo se organizó este programa y qué impacto alcanzó a tener en el breve periodo de su implementación? El equipito de la CUT, de la CUTUTE, del convenio, éramos, era muy pequeño. Éramos unas ocho personas. Empezamos, digamos, por hacer un primer proyecto de programa y también trabajar toda la parte organizativa porque era un proyecto que se iba a realizar en todo el país. Entonces, tuvimos que tomar contacto con las sedes, con otras instituciones de diferentes regiones, además, no solamente la sede de la UTE, para empezar a organizar el proyecto en provincia. Luego, digamos, por supuesto que esto era con un mínimo de presupuesto. Es decir, era imposible cubrir una formación que en ese momento ya se sabía que tenía que ser una formación de dos mil personas con pagando todos los profesores, pero absolutamente fuera de todas las capacidades de la universidad técnica. Entonces, llamamos a participar de manera voluntaria a los profesionales, digamos, del país, de medicina, de psicología, de educación de párvulo, venidos del Servicio Nacional de Salud, de otras universidades, de INACAP había también. Es decir, que logramos en todo el país poder crear equipos en todas las regiones. Digamos, en cada lugar en que se iba a crear un jardín, los centros de madre elegían a las mujeres que se iban a acercar. Elegimos así, el COSEMA eligió tres mil mujeres en todo el país y luego se hizo una segunda selección para llegar a dos mil que fue hecha por psicólogos. Ese fue un primer paso. La selección fue ya un tema. ¿Qué selección hacíamos? ¿Cuáles eran los criterios? Toda esa organización de esa selección en todo el país. Fue una primera etapa difícil que la resolvimos. Luego, entonces, en enero del año 73 tuvimos la primera gran formación que se dio en todo Chile y esta formación fue muy interesante. Yo recuerdo esa formación con mucha emoción, en realidad, porque era una época en que había un gran deseo de aprender y había al mismo tiempo mucha lejanía de la universidad y de la enseñanza, de la educación. Mucha lejanía. Era una cosa imposible de imaginar entrar a la universidad. Entonces, las estudiantes eran mujeres que jamás habrían imaginado llegar a la universidad. Había un deseo de aprender tremendo. A mí me tocó hacer clases volviendo a Chile después de la dictadura en una escuela, en un instituto que formaba auxilares de educación de paro. Y era para llorar. Es decir, era una estafa la formación. Era indigna. Nuestra formación fue una formación muy interesante porque tiene que ver con el tema del poder. A uno le cuesta asimilar estos temas. Le cuesta como entender qué significaban estas cosas. Yo digo, ahora en que se habla tanto de la soberanía del pueblo, es nuestro gran tema constitucional. Estoy convencida, digamos, de que la soberanía se construye. No es solamente un decreto, no es una ley, no es una constitución. Y la soberanía se construye porque hay que... Tomar poder significa también aprender. Significa también ser capaz de tomar poder. Significa crecer. Y eso es una construcción. Es un cambio cultural. Hay que cambiar desde ya la imagen de sí mismo. Ser capaz de hacerse cargo. De tomar decisiones. En una sociedad en que niega esta capacidad, digamos, al pueblo, a las clases populares. Entonces, es un cambio cultural que requiere apoyo también. Apoyo cultural. Y esto la universidad, yo creo que de manera natural. Esto se entendía de manera absolutamente natural. La universidad tenía que estar al servicio del pueblo para que el pueblo tomara el poder que le correspondía. En todo lo que fuera solicitada. Y esto nosotros lo vivimos sin entender mucho que estábamos haciendo eso, digamos. Poniéndonos al servicio de estas mujeres, de organizaciones sociales, a que se iban a hacer cargo de los niños con el afán de aprender a hacerlo. Entonces, el programa es muy actual. Muy actual. Era en un enfoque, por supuesto, de desarrollo integral del niño y de educación integral. Tocaba los diferentes aspectos del desarrollo del niño. Los diferentes aspectos que tiene que ocuparse la educación del niño. Dándole mucha importancia, por ejemplo, al tema del apego. Que se puso muy de moda ahora último. Hace 50 años era nuestro gran tema. Porque había hasta las cunas en el jardín infantil. Es decir, era indispensable que nosotros pudiéramos satisfacer las necesidades del niño de estar en relación con el otro. Y en protección del otro. Y esto era una primera lección, digamos. Y, por supuesto, todo el tema de salud, de alimentación, de desarrollo creativo, del respeto por el niño también. En una óptica, por supuesto, no solamente de desarrollo integral, de educación integral, pero en una óptica de protagonismo del niño. De creatividad del niño. De respeto del niño. De protección de sus derechos. Cosas que son muy actuales. Muy, muy actuales. Y, al mismo tiempo, toda una parte, digamos, de herramientas de trabajo que fue concebida partiendo del saber y del conocimiento de las propias mujeres. Hicimos todo un trabajo de recopilación de sus juegos, de sus canciones, de cuando chico, de sus cuentos, de sus rimas, de sus adivinanzas. De manera que hubiera un bagaje de un material propio de la cultura, digamos, para poder trabajar con los niños. Fue un proyecto muy bonito, con una gran emoción. Yo recuerdo eso, sobre todo. Un momento muy hermoso, digamos. Y muy inolvidable. Ese período de enero. Eso fue, digamos, el principio. Luego todo ese año se iban construyendo jardines. Las mujeres empezaban a hacerse parte, digamos, de este inicio de los jardines. dirigidos por una educadora de párvulo, en cada jardín. Hay que considerar que la construcción de jardines fue muy difícil, porque había boicot. Nos costaba encontrar tornillos, tuercas, lo que fuera. Todo era difícil. Era un triunfo poder construir y tener la construcción de un jardín. También otra cosa que dentro de la formación estaba muy vigente, muy clara, era que el jardín era un jardín participativo, en que participaba la comunidad y que la dirección era colectiva. Por eso que había también, teníamos psicólogos que hacían ese tipo de trabajo. Mucho trabajo sobre las dinámicas de grupos, sobre cómo manejar reuniones. Ese tema también fue un tema muy central. Pensando en un jardín muy democrático y muy comunitario, digamos. Un jardín comunitario. Esa era la concepción, digamos, del jardín. Esta concepción, digamos, del cename en particular, yo creo que ahí se ve tan claramente. de que el niño con problema o la familia con problema es un caso social, es un caso aislado, es responsabilidad de la familia, es culpable, además de lo que le ha pasado. Esa concepción es absolutamente inaceptable desde el punto de vista de esta experiencia. Es decir, la educación es el fruto de una realidad social, de relaciones sociales. La educación se forma en un contexto, se da en un contexto, se da con una cultura del contexto, una cultura de la comunidad. Y es de ahí, digamos, que tiene que nacer la educación. El protagonista de esta educación tiene que ser considerado en primer lugar. Los protagonistas, el medio tiene que ser considerado en primer lugar. Yo creo que esta es para mí la gran lección, digamos, que todavía no aprendemos. Es decir, estamos muy lejos de poder entender eso, no solamente en el cename. Yo creo que en la educación de los profesionales, por ejemplo. Esto no está claro para nada. Los psicólogos, los educadores, nos formamos en una postura desde nuestra mirada. Desde nuestra mirada, totalmente centrada en nosotros y en nuestra experiencia, como la única, como la verdadera, como la justa. Y así educamos a los niños que no son de nuestro grupo social. Hay una especie de aculturación necesaria para ser culto, sin entender toda la riqueza y toda la realidad que viven las clases populares en su realidad. Todo el camino de mi vida ha sido buscar estas metodologías, estos enfoques, digamos, que sitúan al niño, a sus padres, a la comunidad como protagonista. Yo creo que es un gran tema que no se ha abierto. Entonces estamos hablando de poder popular, estamos hablando de soberanía del pueblo y todavía no conseguimos que esta soberanía hay que conquistarla. Que hay un gran trabajo y que hay que conseguirla como dentro de cada paso que demos. Ese es para mí el gran tema, el tema de la soberanía. Y hasta qué punto se ha respetado esta cultura, cómo los profesionales hemos aprendido, digamos, a respetarla, cómo hemos creado metodologías para respetarla, cómo hemos desarrollado praxis que permitan considerarla y respetarla. Yo creo que es un gran tema que está abierto. Yo recuerdo que efectivamente esto fue un trabajo de muchas personas, en que cada una aportaba cosas distintas seguramente, pero muy armonioso, con mucho entendimiento entre nosotros. Y el rector en eso jugaba un papel principal, además muy riguroso, porque eso es lo que yo tengo el recuerdo de, a pesar de los pocos medios, eran poquísimos los medios, había que hacerlo todo, todo a mano, todo como se pudiera. Y con dificultades económicas, que no llegaba a esto, que no llegaba a lo otro, que había que esperar, etcétera. Y adaptarse permanentemente a las condiciones. Pero dentro de todo eso, digamos, había rigor, había como una especie de estructura. Y eso yo creo que en gran parte lo daba el rector. Era como muy ordenado, había una estructura, era claro dónde íbamos, lo que queríamos, cómo se construían nuestros proyectos, cómo se desarrollaban, cómo nos comunicábamos entre nosotros. Pero esa parte yo la encontré, siempre me sentí muy segura dentro de esta institución, de esta universidad, que estaba en permanente construcción de algo nuevo. Pero, no sé, se dio efectivamente una orgánica que era democrática y era estructurada al mismo tiempo. No era, porque uno se puede imaginar esto como muy caótico, crear cosas nuevas, en general hay un periodo de mucho desorden y de ensayos, de ensayos equivocados, etcétera. Yo tengo la impresión, por lo menos en lo que a mí me tocó, de un equipo, digamos, que funcionaban, funcionaban bien. Además, todo lo que se hizo, es impresionante, tan poco tiempo, y esa universidad con una cantidad de iniciativas, pero inimaginables. Absolutamente, en tan poco tiempo, es increíble, increíble ver, imaginar una institución como esa, que creció de esa manera, además, en tan pocos años. Esta experiencia, digamos, y lo que viví, todo lo que vivimos, yo creo que no solo a mí, a todos los que hemos vivido el gobierno popular, hoy día nos hace un sentido tremendo. En estos días, a mí me ha pasado que como, que me he visto revisándolo, y muchas cosas que las decíamos de otra manera, no sé, o las entendíamos de otra manera, hoy día retoman mucha, mucha vigencia. En particular, el tema de la soberanía del pueblo. Yo creo que eso para mí es, recién ahora lo logro entender, quizás. Darme cuenta que es un hilo conductor, digamos, una idea, fuerza, digamos, de la vida de uno. Y que hoy día es, tiene una, predomina dentro de las ideas, digamos, que se relacionan con el proceso que estamos viviendo, constitucional, digamos. Y la idea de que es una construcción, de que es una construcción, una construcción de una cultura nueva. Hoy día, por ejemplo, se habla, el tema de la discriminación de género es un gran tema, digamos, en que está muy vigente. Y nos damos cuenta las mujeres que, que este tema es una construcción, una construcción cultural. No se decreta. Hay que decretarla también. Hay que decirlo. Hay que decirlo, hay que decretarlo donde sea. Pero tenemos que construirlo. No es, es un tema difícil, porque significan cambios profundos en los seres humanos. Yo creo que este tema de la soberanía, ahí uno lo siente, porque lo estamos viviendo muy claramente las mujeres, este cambio, digamos. Pero yo que he trabajado con niños toda mi vida, creo que el tema de los derechos del niño y del protagonismo infantil, para mí es un gran tema, tan importante como el de las mujeres. Hay una discriminación hacia la infancia, que para mí es tan grave como la que vivimos las mujeres, por ejemplo. Eso ni siquiera todavía se toca. No se toca. Apenas algunos grupitos estamos trabajando en el protagonismo infantil y cuestionándonos nuestras prácticas, etc. Está en pañales ese tema todavía. Y la soberanía del pueblo en general, con todas las discriminaciones de clase, es un manso tema. Es decir, eso es lo que estamos viviendo hoy día. Y yo creo que esta frase, el pasado tiene futuro. Es decir, el pasado, si son 50 años y estamos trabajándolo con retrocesos, con avances, es un tema ideológico y cultural tremendamente profundo. Y estamos en plena construcción, en inicio de una construcción de una sociedad más humana, con menos discriminaciones, etc. Y esto yo creo que hay una continuidad lógica, absolutamente lógica, en la historia de las generaciones que hemos vivido estos años, digamos. Una transmisión cultural de inquietudes, de luchas, de reivindicaciones, de mucho pensamiento en torno a esto, de ensayos, de cosas, etc. Es una construcción, una construcción cultural. Así que creo que lo que pasa hoy día es absolutamente heredera. Heredera en particular de los tres años del gobierno popular, sin ninguna duda. Sin lugar a dudas, digamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.